¡Buenos días! Bueno, hoy viene Laura a cortarle el pelo a las 3. Va a ser el primer corte de pelo de Emma, que no le he pegado nunca, no le he dado ni un corte porque tenía muy poco pelo desde que nació y ahora se le está poniendo un poquito largo por algunas partes, por otras no. Así que vamos a darle un corte para igualarle un poco a la penilla porque tiene lorrecito y la penilla, yo sabía que esto iba a pasar. Pero bueno, le volverá a crecer, le seguirá creciendo. Así que vamos a ver qué hacemos con los rizos loquitos estos. ¡Buenos días! Tarde más bien, son las 2 y cuarto. Hoy es viernes. Yo tenía unos planes, pero esos planes se han modificado porque este fin de semana yo quería irme al pueblo, igual todavía me voy. Todavía no he descartado irme, pero esta noche ha sido un poco complicada. Me ha matado con tos, con mocos, ha vomitado de tantos mocos, ha tenido unas decimillas de fiebre y ha amanecido con unas decimillas de fiebre también y no la he llevado a la guardia. Aunque estaba bien, pero no he querido llevarla porque, ya digo, la noche ha sido regulín, estaba con muchos mocos, el tiempo está así súper frío. Yo tenía una reunión a las 11 por videollamada y la he tenido que hacer con ella prácticamente en brazos porque quería estar conmigo. En fin, las cosas de la vida, la conciliación. Y mi idea era irme solita este fin de semana a la casa del pueblo. Y esa era la idea, me iba a dejar a Emma en el cole, iba a hacer mis cosas aquí y me iba a ir al pueblo a pasar el fin de semana. Pero como la cosa ha cambiado así un poco, también mi madre está un poco pachucha y está en la cama, pues no sé muy bien qué hacer. Estoy lavando la sábana porque yo cuando hay virus y esas cosas siempre me entro a la parada y ahí quiero lavar la sábana y todo. La acabo de quitar para poner una lavadora ahora y bueno, quiero irme porque quiero hacer algunas cosas allí, pero volverme pronto porque el domingo he quedado con mis amigas para comer. Y si me ha ocurrido irme un fin de semana, irme al pueblo el fin de semana que creo que más frío va a hacer de todo el año. Está haciendo un frío que ya era hora por otra parte, pero está haciendo un frío brutal, un temporal de frío horrible y yo es que el frío lo llevo fatal, la verdad. Yo sé que es lo propio de la época, que es necesario todo, 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 que no es normal, que tiene que hacer frío todo, pero es que no lo soporto. Es que no me gusta a nadie, es que la casa del pueblo después de todos los meses que lleva cerrada tiene que hacer un frío que ni que te lo digo, vamos. El frío que tiene que hacer allí. Y además, no sé, claro, como este año, en invierno todavía no he ido, seguramente incluso están puestas las sábanas de verano, seguramente. Y es que para la cama esa que es más grande que es nueva, creo que no tengo ni sábana de las gorditas esas de Pirineo que yo solía poner porque esa cama es relativamente nueva y creo que no tiene sábanas de esas gorditas. O sí, creo que no. En fin, que me quería ir, pero no sé si es muy buena idea, la verdad. Y claro, antes de irme pues tengo que hacer esas cosas. Voy a poner las lavadoras, voy a organizar un poco, voy a hacer algo de trabajo que también tenía que hacer. Igual unas cosas que tengo que grabar igual las grabo allí por cambiar un poco de escenario, que la casa de allí también es mona. Así que tengo que llevarme las cámaras, las tarjetas y todo eso. En fin, voy a ver qué hago. Voy a pensármelo, voy a ir mientras voy a ir poniendo las lavadoras y eso y me voy a pensar a ver qué hago. Porque me apetece ir por una parte y por otra parte el frío me ha hecho para atrás bastante. Pero bueno, ahora os contaré. Bueno, ha pasado un buen rato y no me he movido de aquí. Sigo en el ordenador y no he puesto la lavadora y que también me da un poco de repeluz salir al frío. Acabo de hablar con mi amiga Alba, que vive en el pueblo, y me ha dicho que ayer el frío era insoportable. Que hoy ese está un poco mejor, pero que ayer era mortal. Me estoy pensando mucho lo de irme, porque es que me imagino mi casa gélida, que la adoro y tengo muchas ganas de ir, pero me la imagino congelada, con esos suelos blancos de mármol y esas paredes blancas, y todo tan frío. Y me da un mal rollo. Mira que te llevo esta sudadera, que me pedí, es que no sé si se aprecia, me la pedí en Shein. Y es de calentita, flipante de calentita. De hecho, cuando me llegó no hacía nada de frío y pensé, ostras que agobio, pero ahora no había sido te agradeciendo. Pues son las 5 de la tarde, 5 y media. Sigo aquí, he hecho un montón de cosas, pero sigo aquí. Me acabo de preparar una leche con galletas. Y voy a ver un ratito de mi limpar y mientras me comer la leche con galletas. Creo que me voy a ir, pero todavía sigo sin tenerlo claro. Mientras más me vaya, más de noche se me va a hacer, ya mismo, ya prácticamente es de noche. Y como llegue allí de noche, en el punto de congelación va a ser mortal. Pero bueno, me voy a comer mi leche con galletas, me hago un ratito de mi limpar y si eso, ahora me voy. Bueno, ya me he tomado mi leche con galletas. Ya os dije que últimamente estaba comiendo fatal, pero tengo que decir que el lunes tengo cita con mi nutricionista. El de siempre, 1 de enero. Nunca me lo he dicho, 1 de enero de nutrición. En realidad he quedado como para hablar con él. A ver qué hacemos con mi vida. Pero sí, el lunes tengo cita. Bueno, he salido. He salido, me he conseguido salir. Madre mía, qué follón. No quería dejar a mi madre sin coche. Pero he llamado a mi hermano, me ha dicho que le podía prestarle el coche. En fin, he hecho un makuto. Hasta la última hora no sabía si me iba ahí o no. He hecho un makuto en plan como en las pelis, los adolescentes que se van de casa. O la gente que se va de casa empieza a meter cosas en el makuto sin sentido ninguno. Pues así he hecho un makuto. Lo he metido en el coche. He cogido las cámaras. El ordenador, el portátil. Espero que no se caiga la cámara de ahí cuando arranque el coche. Creo que lo llevo todo. Vamos a ver si se conduce. Y me voy. Me voy. Todavía hay un rayito de sol. No voy a decir que es de día porque no es de día no es. Pero todavía hay rayito de sol. Está atardeciendo, la verdad. A ver, aquí no se cae. La verdad es que es muy bueno el atardecer. Son las seis y media de la tarde y he conseguido salir. Bueno, el plano es horrible, pero ahí no se cae la cámara. Bueno, que me voy. Aquí hace 16 grados. A ver cuando llegue allí, ¿qué me voy a encontrar? 16 grados a las seis y media de la tarde. Hace un cielo precioso de atardecer. ¿Qué temperatura hace cuando llegue allí? No solo en la calle, que también, sino dentro de la casa. O sea, que eso debe ser... ¿Cómo se llama el sitio donde es Frozen? No sé dónde es Frozen, dónde vive. Pero bueno, que no me enrollo más. Que voy a... ¡Voy para allá! Bueno, ya estoy aquí. 14 grados, marca el coche. Tampoco ha bajado tanto. Pero a ver qué me encuentro cuando entre en la casa que tienen que estar los pingüinos por ahí. Me hace gracia porque estoy editando este vídeo y digo que hace muchísimo frío y que la casa va de pingüinos y todo eso. Y el termómetro del coche marcaba 14 grados. La gente donde vive en sí, Dios, que hace frío de verdad. Estaba flipando, moviendo, perdona. ¿Qué frío son 14 grados? No sé, para mí era mucho frío. Y en la casa hacía mucho frío. No tenía termómetro dentro de la casa, pero hacía mucho frío. Claro que no tanto frío como en otros sitios, la verdad. Aquí estoy. Efectivamente. Efectivamente. Hace un frío que flipa. Pero tengo que decir que esta sudadera... Impresionante. La intento enseñar antes y no sé si se ha visto, pero impresionante lo que abriga esta sudadera. Esto está gélido. Y encima, la faena... Iba a ver otra cosa, pero la faena es que el aire acondicionado tiene bomba de calor y da bastante calor, pero el aire caliente, digamos, que va para arriba. Entonces, al poner el aire acondicionado, como que es muy difícil y enfría estar. Es, en concreto, el salón. Porque la habitación sí, pero el salón, que además tiene los techos tan altos, que tiene la escalera esta aquí, como que todo el calorcito se va para arriba. Y se queda como a esta altura, cuando subes por la escalera notas el calorcito, pero enfriar esta parte de aquí abajo, el sofá y esta zona es... Uy, enfriar, no, calentar. Calentar esta parte de aquí abajo es un poquito complicado. Por eso tengo aquí un radiador de esto, porque va mucho mejor con el radiador que con el aire acondicionado, porque cuesta un poco, pero sí que voy a ponerlo en la parte de arriba. Pero eso que sí que voy a ir poniéndolo en la parte de arriba, porque si no, cuando me cueste... Me voy a frío. Bueno, vamos, ya te digo, esta sudadera es maravillosa. Voy a abrir puertas también y ventanas. O sea, persianas, ventanas, ¿no? Persianas. Esto es un poco búnker ahora mismo. Ay, mi casita. Bueno, ahora no sé qué pasa, que no me mando del aire. No me lo creo, hace una cosa rara. ¿Ve? Se pone como... Voy a cambiarle las pilas. Puede que sea eso. Uf, menos mal. Eran las pilas. Madre mía, menos mal que he estado rápida de mambo. Me podía haber llevado también un rato ahí pensando sin cambiarle las pilas. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado lo que iba a decir. No lo sé. Así que, como me temía, está puesta la colcha de verano. Las sábanas de verano. Las colchas de verano. No solo la sábana, porque las sábanas, bueno, son sábanas. Pero las colchas. Voy a buscar el nórdico más gordo que tenga en el planeta. Y lo voy a poner. Y una cosa muy rara, que seguramente no le importa a nadie, pero me ha dado la sensación, cuando me he bajado del coche, que estaba como la luz rara de la calle. Y es que creo que han cambiado la farola o algo así. No sé, me da la sensación que siento la luz como rara. No lo sé. Ya para empezar, estoy buscando una cosa que quería encontrar aquí y no la veo. Donde pensaba que podría estar y no la veo. Así que me queda buena tareita de búsqueda. Bueno, creo que sé dónde puede estar lo que estoy buscando, pero no sé si me compensa la que tengo que liar hasta llegar a donde creo que está de escondrijo que está por ahí. Así que no lo sé. De momento, me he olvidado de eso por hoy. Hasta mañana, de momento, voy a hacer la cama abrigada, porque ahora mismo voy a quitar la colchita preciosa de mi abuela. Y creo que le voy a dejar esa sábana. Porque es que creo que no tengo otra sábana. Porque como este colchón es el super mega ultra grande de un 80 por 2, solo tengo esa sábana, me parece. Quiero comprar ahora la rebaja una de estas de las gorditas calentitas. Voy a poner una velita. Mira, esta vela es una de mis preferidas, por no decir la preferida, es que bueno, no sé, la de jazmín y la de azahar y es que me gustan todas. Pero esta es una de mis preferidas de Wiesel Amber. Es que me encanta. No sé. Es que... Y no es el típico color que me gustaría, pero es que... Me flipa. Lleva vainilla bourbon, trementina y patchouli. Brutal. Me flipa esta vela. Voy a ponerla un ratito para que me cree ambiente también aquí en la habitación. Bueno, yo creo que ya no se está tan mal aquí. No sé si pone solo nórdico o manta gorda y nórdico. Creo que es manta gorda y nórdico. Cama de invierno hecha. De casi invierno hecha. Creo que... No he encontrado nórdico. He encontrado nórdico pequeño y muy fino, pero bueno, la punta nórdica que he encontrado es muy calentita y he puesto una manta de la gorda. Creo que es suficiente con eso. Igual me traigo un calentador para ponérmelo aquí al ladito porque con el aire no me mola mucho dormir. Nada más. Ahora me parpade la batería. Voy a cambiarla. Voy a prepararme algo de cena y la verdad no sé si sentarme abajo en el sofá. A lo mejor me pongo el calentador modo camillita para no tener que calentar... Es que me da cosa tener que calentar el salón tan grande. Pero me apetece sentarme un ratito en el sofá. Entonces, yo creo que con esta sudadera estoy bien calentita. No sé, igual me pongo pijama de sol calentito, calentito también. En lo que os digo, he puesto un ratito la calefacción que sí que es verdad que caldea un poco el ambiente pero en el sofá hace un frío que pela y el calorcito se nota aquí. Aquí es donde se nota el calorcito que es donde da de lleno el aire. Aquí en la escalera está perfecto pero cuando va bajando va notando más frío, más frío. Así que lo voy a quitar porque sí que ya caldea un poco el ambiente pero creo que es más buena idea. Pone esto. Lo pongo aquí al ladito, me pongo una monta aquí encima y me va a calentar más que eso y me va a gastar menos luz. Bueno, he puesto ya las luces un poquito más acogedoras. Es que me encanta poner la luz así. No sé por qué tenía puesta la luz del salón esta de arriba muy fuerte. Y en otro capítulo de comidas de mierda os enseño que me he traído esta basura para cenar. Os he dicho antes que el lunes voy al nutricionista pero eso es el lunes. Hoy es viernes y me he traído esta porquería que el otro día estuve en casa de Noelia y Gaby y me dijeron mira pues estos están buenos que están en Mercadona y los probé y la verdad están buenos para hacer la caca que son porque he probado otros que son unas porquerías y estos pues no están mal la verdad para qué nos vamos a engañar. Así que me he comprado esa porquería la compré el otro día que fui a Mercadona y digo mira pues me lo llevo al pueblo y así no tengo que complicarme mucho. Bueno, se me ha cortado porque se me ha... ¡Buenos días! Vaya tela vaya pinta son las 12 de la mañana vaya tela que me pasa del pelo que me lo acabo de ser supuestamente arreglar y está fatal. Bueno, me lo tenía que haber secado más como siempre. Bueno, espérate que esto está desenfocado desenfocado, empañado, sucio, todo un poco me tengo que secar más el pelo. Bueno, ¿qué pasa? Que anoche me quedé a medias contando porque me dice batería baja y de repente pum se apagó. Me quedé sin batería y digo bueno tengo una batería de repuesto siempre tengo una batería de repuesto cargada. Soy la pesada de la batería y la tarjeta de memoria pero yo tenía mi batería de repuesto ¿qué pasa? Que la puse y me ponía descargada y digo pero si estaba cargada bueno, creo que esa batería ha muerto era una batería de esa compatible pero ha muerto me parece porque ya no carga la pongo en el cargado y no carga entonces tuve que poner la otra carga y digo bueno la cargo un ratito y sigo contando pues no revivía pero bueno ya parece que está la carga completa después de toda la noche son las 12 de la mañana no he desayunado porque lo que les estaba diciendo ayer que me traje la porquería de comida esa porque aquí no tengo nada no me quería venir súper cargada de comida aparte tengo el frigorífico desenchufado porque ya me ha pasado un par de veces que cuando he venido me lo he encontrado que se había ido la luz y apagado y todo descongelado bueno me pasó una vez y ya la siguiente ya no había nada pero me volvió a pasar estaba otra vez apagado y dije mira lo voy a apagar porque este año en invierno no estoy viniendo a pena y para que va a estar ahí el frigorífico enchufado total que lo tengo apagado y digo para que me voy a traer mogollón de comida me traje esa porquería y hoy pues no sé igual comeré por ahí o me compraré algo pediré algo para que me traigan para cenar o lo que bueno para cenar no sé si me voy a quedar igual me voy para Sevilla la verdad total que como no me he traído nada pues bueno digo voy a ir a salir no a la calle pero es que estaba tan a gusto la cama me he puesto una música relajante he hecho una meditación me he duchado con la música súper mega relajante me he dado una ducha de esas fantásticas me he depilado las piernas todo 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 me he hecho como un masajito en la cara todo todo y ahora me lavo el pelo también me lo he intentado secar pero no lo he conseguido y ahora quiero ir a comprar unas cosas que quiero mirar antes de que cierre todas las tiendas porque ya es un poco tarde y es sábado por la mañana quiero ir a mirar unas cosas comprarme algo para pseudo desayunar o no sé o tomarme algo igual un croissant o algo así siguiendo con la comida sana por dios que horror yo no sé el lunes cuando hable con Christian que me va a decir me va a decir que que hacemos con mi vida bueno en fin que quiero grabar unas cosas por una campaña que tengo súper guay que estoy súper contenta con esa campaña quiero grabar unas cositas y bueno quiero hacer muchas cosas y son las 12 de la mañana y poco voy a hacer yo como siga con este ritmo me he puesto así un poco chandalera o sea unas leggings y sudadera tengo todavía aquí las cajas que tengo que guardar ahora de la decoración navideña que la trajimos mi madre y yo en plan la dejamos aquí tirar y nos fuimos y tengo que recogerla vamos eso tiene su sitio así que las guardaré ahora y bueno también quiero organizar algunas cosas y mirar lo que estaba buscando ayer en las cajas que están por ahí bueno creo que me ha dado un toque de secador porque la verdad es que hace frío también y me voy a secar un poco más el pelo la verdad porque no me gusta como se ha quedado del todo bueno sigue sin quedarse como me gusta pero bueno creo que voy a poner el robo un poco a limpiar bueno ahora lo pongo me voy a hacer todas esas cosas que quiero hacer porque si no me van a cerrar un sitio y no voy a hacer nada todavía me falta secador y no me gusta como se ha quedado ya el pelo bueno también pasa que tengo la cara hinchada sin un poquito de nada de gracia ni de nada ni de máscara ni de un poquito de colorete ni nada y tengo una mala cara pero bueno ahora vemos si coges el monedero sería mejor la verdad bueno he hecho una compra que ni pienso enseñar la vergüenza me da asquerosa no voy a lamentable no voy a enseñarla siquiera voy a comer algo porque estoy muerta de hambre aunque sean las 12 de la mañana y me voy a subir arriba me voy a dar un poco de alegría la cara porque me veo mortal yo no sé qué me pasa los pelos mortal y la cara mortal será de tanto dormir y me voy a poner a grabar unas cositas que tengo pendientes y qué más qué estoy pensando es que quiero hacer tantas cosas que no sé por dónde empezar y cómo organizarme siempre me pasa lo mismo soy un poco desorganizada y el patio me gustaría a ver limpiarlo tampoco pero darle un poquito de el patio está terrorífico lo que pasa que voy a esperar que haga un poquito de calorcito a ver si la hora de mediodía o así hace un poco más de calor y salgo y recojo un poco quito más las hierbas barro arena que hay un montón de arena por el suelo y le doy un lavadito bueno ya me da un poquito de alegría la cara y de secado en el pelo todavía no sé no me convence el pelo no me mola mucho cómo me ha quedado hoy pero bueno me he grabado unas cosillas bueno he grabado algunas cosas pero de repente me ha entrado un hambre he bajado y he calentado un poco el horno el nivel de comida asquerosa basura es que he comprado pizzas de estas de sobre yo no sé los miles de años que no hace que yo me coma unas pizzas de esas asquerosas de paquete yo siempre las hago caseras sabéis que soy una friki de las pizzas y las he comido de otros sitios de varios restaurantes y comida a domicilio pero de sobre de esas porquerías yo no sé cuánto tiempo hace pero bueno pura emergencia ha sido una cosa súper puntual así que bueno voy a ver si termino de grabar un poquillo me he bajado a calentar el horno no sé si pone no sé es que sé que os gusta ver el making of de las cosas la verdad pero no se me da muy bien grabar a la vez que que me grabo mira no sé si se ve aquí ay madre mía que lleva seis minutos grabando no que eso me come media tarjeta de memoria no le daba para la mira pues mira que bien lo hago enfoco hago aquí más o menos encuadro enfoco no encuadro y esto tiene una aplicación que se conecta con el móvil a ver si os la enseño conecto la aplicación del móvil se ha desconectado vale que se había desconectado aquí le doy a iniciar bueno depende si quiero hacer fotos o vídeos entonces aquí en la pantalla veo lo que grabo y aquí le doy a grabar y le doy a parar cuando le doy porque no también no le he dado y también para hacer fotos lo mismo pero ahora es que lo tengo en modo vídeo por eso pone así para grabar pero para hacer fotos igual así me hago las fotos yo sola los vídeos yo sola y todo todo ya parece de noche son las 6 y media de la tarde creo por ahí cerca de las 7 me iba a quedar la verdad me apetece quedarme estoy súper a gusto aquí tendría que hacer más cosas pero me voy a ir me voy a ir porque quiero hacer una cosa allí también y en Sevilla y porque mañana he quedado con mis amigas para comer uy ahora me toca fregar odio fregar y con este frío más todavía me voy a poner el agua hirviendo para fregar pero claro no voy a poner la babajilla para un plato un vaso y un cacharro y cuatro cosas y está claro que no voy a poner la babajilla para eso pero que rabia fregada que eso que mañana he quedado con mis amigas y que me pongo entre que no hay luz y que me pongo el de esto muy cerca he quedado con mis amigas para comer mañana y sé que me va a dar más pereza mañana salir de aquí y en realidad me quedaba pero no me voy a ir si ya mañana amanezco allí y todo todo ya termino de recoger ya tengo el macutito aquí abajo y las cuatro cosas que me he traído voy a fregar el plato y el vaso y las cuatro porquerías que tengo ahí ya recogí la cámara que le voy a traer una cosa aquí pero no sé si me ha convencido mucho lo que graba pero bueno me voy para Sevilla de vuelta me acabo de dar cuenta que no he no he hecho lo que he dicho que iba a hacer de la parte de fuera de limpiar y quitar malas hierbas y todo eso así que tendré que volver en breve iba a decir el fin de semana que viene pero creo que estoy planeando una cosa para el fin de semana que viene que ojalá que pueda hacerla porque me apetece un montón ya os contaré a ver si al final lo hacemos pero espero que sí porque me apetece mucho bueno ah pues ahora que he dicho eso menos mal que lo he dicho voy a ver porque si hacemos lo del fin de semana que viene que estoy planeando igual bien necesita cosas que creo que pueden estar aquí así que voy a echar un vistazo he parado una gasolinera no muy lejos del pueblo y me acabo de dar cuenta que me traigo la basura y no la he tirado o sea traigo las cuatro cosas de basura aquí y no las he tirado y no me traigo el chaquetón me lo he dejado en mi casa estoy por volverme pero es que estoy como a mitad de camino entonces creo que no me voy a volver no sé qué hacer voy a tener que venir otro día por el chaquetón Dios mío como pose tan paga pues me dejo el chaquetón creo que voy a volver he entrado en el cuarto y digo uy que vacío lo veo y es que falta la manta de los pies de la cama y que se la estaba lavando el cojín de ahí el ordenador el ramo de flores que ya estaba puesto y lo quité y está todo como muy despejado y frío también acabo de poner el aire para que entre en calor porque está helado en la habitación bueno ya estoy de vuelta en casa y estoy preparándome porque por lo visto no sé si os lo había dicho creo que no por lo visto hoy hay luna nueva una luna nueva súper potente súper súper potente y he visto en un perfil que sigo mucho últimamente un ritual de luna nueva muy chulo así que voy a prepararme aquí mis cositas y voy a hacer el ritual de luna nueva que creo que va a ser muy guay entre otras cosas por eso me venió porque tenía aquí mis cristales mi palo santo todas esas cosas bueno allí también tengo palo santo y algunas cosas pero tengo aquí los cristales y mi vela y mis cosas total que me venían entre otras cosas por eso también porque quería hacer ritual creo que el teclado del ordenador se me ha quedado sin materia voy a cambiarle cuántas pilas necesito las 9 y 37 creo que es a partir de las 9 y 50 y algo así que voy a preparar las cositas voy a cambiar de las pilas al teclado me dice que no hay ningún teclado a cenar algo no sé si cenaré algo tampoco tengo mucha hambre a 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 Gracias por ver el video.